Ya, entonces, a ver, si quisiera continuar con la siguiente sección, en todo caso con el banner, acá podemos ver el banner. Voy reduciendo para hacer pruebas de cómo se va viendo esto. Sabes que también tienes aquí la opción de Toggle Device Toolbar, que me permite ver cómo se verá esto en pantalla móvil. Mire que acá se ve medio raro, se ve hasta roto, porque es que toda la otra parte de abajo no tiene media queries. Así que esto se va a ver así, rarísimo. Voy a darle un iPhone 5S. Se ve así, medio raro, por todo lo que hay abajo. Si yo me empiezo a volar todas las secciones que hay abajo, las voy a eliminar. Mira, voy a quitar todas las secciones de abajo. Ya, mira cómo se ve esto. Al menos se ve así. Se ve así. El banner está bien. O algo le falta al banner. ¿Qué me sugieren? Detalle con el banner. Voy a quitarle esto un rato. Voy a volverlo a como estaba antes. Voy a refrescar. Para que lo vean así mejor. ¿Cuál es el problema con el banner? Es demasiado alto. Es demasiado alto. Y es que nosotros le dimos una altura al banner. ¿Cuál es la altura del banner? 600 píxeles. Es demasiado alto. ¿Qué tal si le doy una altura de...? Mira, mira esa altura. A 400 ya le voy a dar 480. Mira, 480 está bien. O... 470 ya. 470. ¿Se ve bien? 470. ¿Estamos? Mira que esto está en el banner. Pero si lo dejo con 470, ¿qué va a pasar? Luego acá va a estar demasiado... ¿No? La altura va a estar muy pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer es... Me voy a la sección del banner. Ya. ¿Cuánto dijimos? 470 dijimos, ¿no? 470. Y más bien, cuando estoy con un... Con el media... Voy a añadirle el media... Admin width... Ya. Lo queremos con altura de 600 para tablet o para desktop. Para tablet, ¿no? Entonces, si lo queremos para tablet, pondremos aquí 768. Y aquí indicaremos punto banner. Y aquí le daremos el height de 600. ¿Está claro? Entonces, estamos indicándole que su tamaño inicial va a ser de 470. Y recién cuando agarre media query de 768, que es tamaño tablet, recién agarre la... Tome la altura de 600 píxeles. Entonces, guardo. Y... Mira, está con una altura mucho mayor. Pero cuando empiezo a reducir... Ya agarro una altura menor, ¿no? Ahí se nota. Ahí está. Está así, ¿no? Y ya arreglamos el banner. Ya. Ok. Eso fue todo este video súper cortísimo. Y ya está.